Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo video de Tales of Rides, continuamos la aventura de Alfen Sione y sus compañeros y estamos en busca del cuarto señor y estamos viajando desde el de Venancia y hemos llegado a este buen hombre que tiene un campamento montado y que vamos a aprovechar para descansar porque vamos muy justitos, los enemigos ya nos empiezan a golpear fuerte y vamos con un equipo pues bastante a tocaillo. Entonces vamos a hacer obtención de experiencia, pescado envuelto, no tenemos lograda, vamos a ver más objetos, mejor defensa elemental, recuperación, más mineral, mejor la defensa, mejor ataque elemental, mejor defensa, mejor obtención. Hacemos una fundida de queso, venga vamos a hacer una fundida de queso y el cocinero para otra persona. Aumenta, aumenta por eso, ingredientes por dos. Vamos a cocinar con... Luego está, se va a dormir, ¿eh? ¿Cómo que se lava? Perdona, me voy a las ramas cuando hablo de mi pasado. Voy por las ramas. No te preocupes, ha sido divertido escuchar tus buenos recuerdos de los viejos tiempos. Venga hombre, hace falta desdismular. Sé que cuando se trata de mi hermano, a veces me pongo a hablar y hablar. Eso lo has dicho tú, yo no. En todo caso, no creo que tengas que averganzarte por ella. Oye Alfie, de pequeño tuviste que enterrar a alguien que fuera más joven que tú. No sabía decirte, pero entuyo que tú sí. Sí, durante el último curso por la corona, con el antecesor del Dohalim, la vida entonces era un auténtico infierno. Quizás por eso ignoré lo que Miguel me decía durante tanto tiempo, y que temía volver a esos tiempos oscuros a perder la esperanza. Quería creer firmemente nuestro paraíso y acabé dudando de la persona en quien más debía haber confiado. No culpo al señor, a Dohalim, por eso. No quise afrontar la verdad y acabé intentando proyectar mis ideales en todos los demás. Es raro, cada vez que Dohalim y tú habláis de Menancia, siempre suena como si hubiese sido un fracaso absoluto. Hablamos de reparar 300 años de daños. ¿No te parece demasiado optimista pensar en que todo se ha resolvido tan solo en 5 años? Puede, quizá el error fue que Menancia, no, que ya no viviera al lado oscuro de la sociedad, debo ser honesta ante todo conmigo misma. ¿La tienes maestra que le ha dado algo con Kisara? Kisara, todas las noches vigiles, no, no, tienes que descansar. Voy a estar siempre pendiente de todo lo que hagamos. Lo dicho, vamos a hablar con este hombre. La vieja torre y cresta donde se asienta llevan muchos años ocupadas por ciclos. No os aconsejo ir, menos que sepáis muy bien lo que hacéis. Hostia, pues ese no es el camino. Vamos a intentar, vamos a ver si vendemos el primer lago. Vendemos tres trozos de cobre. Vendido. ¿Vale? Y vamos a ver... ...lo de forjar. Venga. La de Alfer no podemos. Ni la primera, ni la segunda y la tercera sí, pero bueno. Ahora es de 19, 19 y 18. Ya, una porquería. Con Sione no podemos hacer la primera. No podemos hacer la segunda. Y el alumión tampoco. O sea, lo hacemos con Lirio. Con Ringwell. Tampoco vamos a hacer Artes del Cosmo. Domando el agua, segunda edición. Y tampoco podemos hacer la belleza natural. El búho de espada de plata, sí. Pero solo el suelo de 17, 18 y bien. Tampoco me merece la pena. Guantes de cristalinos para el lado, tampoco. Caballeros... 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 Tampoco. Y bueno, pues la verdad. Caballeros flameros tampoco. Y este sí. Que es el de la dos que le tenemos. Columnal Latium no. No. Y esta sí. ¿Ves? Este sí que me merece la pena porque le sube 56, 47 y 50 a Doherin. ¿Vale? ¿No podemos, no podemos, no podemos? Esta sí podemos. Vamos a hacerle la lanza Petrea. Buscar y equipar. Y vamos con... Tichara. Y no podemos hacer el bastión felino. Muro rocoso mejorado tampoco. Pero el escudo deslumbrante, sí. Mejora en 75, 66 y 66. Escudo emplumado no así mejora también. Pero, hostia, están guapos, ¿eh? Por eso. Pero vamos a hacer el deslumbrante. Para que vaya aguantando de momento. Forjar y equipar. ¿Vale? Nos quedamos con 9580. Y ahora vamos a comprar objetos. ¿Vale? Nos vamos a comprar de melocotón 4. Que ya me parece muy caros. Y naranja, pues... Hostia, es que no tenemos ni poción vital, ¿eh? Poción vital 2. Y ahora me queda con la otra. Pues poción vital 4. Podríamos vender las armaduras que ya no usamos. Y eso sería también de mirarlo y hacerlo. Gestionar el rancho. ¿Podemos gestionar el rancho desde aquí? Hostia, se voy a gestionar el rancho desde aquí. Y no ha alcanzado la madurez. ¡Hala, tío! Ahora tenemos la ternera, el cerdo y el pollo. Ya se pueden criar animales nuevos. Caballo. ¡Oh! Enviar al establo. ¡Qué bueno! No sabía yo que se podía gestionar desde aquí. Y pensaba que teníamos que ir desde... Espera a ver. Vamos a firmar alimento. Ese es el cerdo. Ahí tenemos caballos. Tenemos vacas. Y ya está. Entregamos nueces a Gauder. Este es el cocinero. El llamado cocinero que ya me has dejado antes en el de Venancia. Estáis advertidos. Lo que hagáis a partir de ahora es cosa vuestra. Vale. Vamos a grabar. Antes de... Bajar. O sea, es que los nombres son complicados de decir. Aquí no creo que debamos ir. Es más, no podemos ni entrar. No podemos ir. Ven astral. No podemos ir hasta ahí. Vamos a deshacer el camino andado. El melocotón. Gracias. Y nada. Hemos conseguido el mineral que había ahí. Vale. Pues si aquí no es... Podemos ir. Voy a cerrar. Vale. Si estamos aquí al lado. Sendero montañoso. Nos hemos olvidado. Eso me sabe mal. A ver, me deja un buón. Quizás... De saga lo han dado... Fuera de cámara. Para recuperar lo que me ha quedado. Vale. Si aquí no es en cresta. Tiene que ser este único camino que tenemos. Vamos ya. Vale. Por aquí tiene que haber algún enemigote fuerte. Y no hemos ido hasta ahí. Podríamos animarnos ahora que tenemos... Equipo. Ahora. Tampoco podemos fiarnos mucho. De lo que hagamos y lo que no podemos hacer. Pimienta para los platos. Bueno. Pues ya nos hemos metido en el jaleo. Y ya nos hemos metido en el jaleo. Vamos para adelante. Guau. Se ha esquivado. Viene aquí buscando comida y armas. Pero lo único que hay son ciclos. Aunque estando vosotros. No tengo por qué preocuparme. Piedad tempestuosa. Hombre. Pero estando nosotros tampoco te venías arriba. Es que ahora no puedo escapar. Bueno. Pues vamos allá, gente. Vamos a verlo, Jalín. Las hostias que mete cuando es un nuevo bastón. Presione. Yo, más lero estamos con base. Porque se encuentran la obviously. Mejora. Solo está caida también. Viene aquí. Sí, muy bien. De nuevo. Yo, más lero, más lero estás. Así que nos acompañe. No. Lero, más lero de los codos internos y todavía trabaja. Es que las lero todavía no mitäㅋㅋㅋ bró esa lero trasera. Vale, pues ahora sí vamos a ir rumbo a donde creo que tenemos que ir para apuntarse a donde hemos dejado ese búho, donde la pesca, que muy le pesca, no consigo pescar, creo que es súper sencilla pero... Vamos tirando el 15. Wow, pues si eso está abandonado. Aún no sabes cómo comportarte con Dohalen, tanto se nota, no creo que pueda cambiar mucho después de todo. No me maldiento, prete, espero que no voy a seguir sirviéndolo, pero pienso tratarlo como a cualquier miembro del grupo, igual que trato a ti o a los demás. Me he pasado la vida protegiendo a los demás, pero ¿acaso no es eso lo que hacen los amigos? Ayudarse y protegerse como no lo necesitan. En definitiva seguir haciendo lo mismo que siempre has hecho, ¿no? Esa es la opción que mejor te parece, no soy yo quien se queje. Si yo soy completamente sincera, también he estado pensando en cómo comportarme contigo, ¿eh? He aprendido este viaje y nunca lo procede a acabar con los sueños del de Menanzi y aprender más sobre el mundo exterior. Os agradezco que me dejase sumir más al grupo, pero eso me ha hecho pensar qué estoy aportando realmente. ¿De qué hablas? Sabes empuñar un arma, ¿no? ¿Con eso basta? ¿Tú crees? Ojalá pudiera hacer algo más fácil. Uy, perdón, tengo un hambre que parecen dos. Ahora que lo dices, ¿cómo no crecen normalmente los bebés y las comidas durante vuestras campañas? ¿Cómo que lo hacemos? Buscamos algo que llevamos a la boca y para adentro, mientras sea carne, no haré asco esa nada. ¿Cómo es lo que te parecen? No te animo mucho al principio, pero si queréis estar fuertes y sanos, tenéis que pensar en vuestra higuita. ¿Eso incluye comer verduras? ¿No es evidente? Claro, por tu respuesta imagino que no pasa muy a menudo. No, a decir verdad podríamos estar comiendo mucho mejor. Muy bien, en ese caso me encargaré de que todos llevemos una alimentación saludable. Pero por suerte, sé tres o cuatro cosas de cocina. ¿Has oído, Lou? Parece que no vas a escaparte de comer verde. ¿Qué ocurre? Perdona, es que me estaba preguntando, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Le vendrá bien tener un proyecto? No, me refiero a Kisara, me refiero a ti. ¿No quieres añadir nada más? ¿Yo? Confío en que no cuentes con mis heridas culinarias. Ya típica de los renalos, siempre endosando el trabajo a otros. Ringwil, me parece que... Ahora bien, si que requerís de mi destreza en el combate, puedo garantizarlo, lo que diré, mi responsabilidad es el que sea el rival. Eso no lo duda nadie. Por cierto, si vamos a viajar todos juntos, quizá deberíamos hacer un esfuerzo y conocernos mejor. ¿No os parece? Eso sí, pero quería mantener bajas expectativas a tal efecto. Aunque el cueste de creerlo, a veces ni siquiera me reconozco. O sea, no es mal tío, pero tampoco es que sea la alegría de la huerta, vamos. Oh, oh, oh. ¿Qué le pasa? ¿Podemos hacer un alto? ¿Qué pasa? ¿Ya te has cansado? Esta hora me pesa un quintal, necesito parar un segundo. Me parece bien. Esta gnatal empieza a pasar de factura. Eh, pues no lo parece. Me tiene que ver, tenemos que seguir. La viral de Max Art, mierda, es nuestro próximo destino. Si alguien se desmaya, tardaremos mucho más. Y en tu caso, solo va a Olfen por ahí llevarte. Es mejor deshacer mientras podamos. ¿Yo? Ya está, bien, le he dicho que necesito descansar y punto. No tienes que preocuparte por mí. ¿Me ocuparme? Tampoco es que... Qué grande, Alfen. Hostia. Este es el de la nieve, ¿no? Te estaba buscando. ¿A mí? ¿Por qué? Es muy fuerte ¿Qué me es? ¿Qué estás seducando? ¿Por qué? Vida hermosa y valiosa ¿El qué? Es mi único deseo ¡No! ¿Qué dices? Con todo ¿Qué dices, tío? Me va a apretar Dale, dale Eh... Regresa la curación ¡Te va a matar a Lau ya, tío! ¿Qué mierda es esta? De verdad Estoy difundido a todos Es que este tío Desde aquí Ahora mismo Es imposible Sione Estoy aquí Vale, vale, vale No, 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 eh Vale, sí, hombre Vale, sí, hombre No, 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 no Ayúdame 약 ¡Ah! Muy bien, entonces, muere. ¡Uy, tu ara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Misela de vento! ¡Alfén! ¡Alfén! ¡Oh! 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 ¡No! 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 Hasta la próxima. ¡Despierta, por favor! Gracias por estar aplastándome. Lo siento. No pasa nada. Yo también lo siento. ¿Se puede curar a ella misma aún? Es tan rara como parece. ¿Que no ves? Creíamos que habías... Estoy bien, de verdad. ¿En qué necesitas? Pensadme. Tú también tratabas de protegerme, ¿sabes? Sí, pero yo tengo la espada. Es distinto. No, no lo es. Además, yo... Olvidar. No es nada. Lo he dicho. Gracias. Gracias. Pero si ya no... Que sepas que me alegro de que... Lo siento, es que... Lo siento, es que... Aquel tipo dijo que volvería. ¿Qué deberíamos ponernos en marcha antes de que lo haga, no? Ningún tiene razón. Hay que irse. Sione, ¿seguro que estás bien? Sione, ¿seguro que estás bien? Sí. Ya he usado mis artes curativas. Ni siquiera llevo marca. Pero casi te atraviesa con la espada. Estoy bien. A menos que me haya convertido en fantasma y os esté atormentando a todos. Ya sé que no, pero... Mira, agradezco la preocupación, pero estoy bien, de verdad. ¿Y esa luz que ha aparecido cuando la han herido? Podría haber visto el enemigo retroceder al verla, Alphen. ¿Algunidad de qué podría ser? ¿Una luz? No sé. En ese momento me preocupaba más con otras cosas. No sé. No sé. No sé. Personales, Alphen. Ya sé usar artes danianas como Ringwell. Cómo quieres que lo sepas, Dohalin. No recuerda nada de su pasado. Lo importante es ahora salir de aquí cuanto antes. Llevas razón, mis disculpas Ya casi estamos en Niez, la capital de Magharsal Con un poco de suerte, encontraremos un sitio donde Sione pueda descansar Eso es guapísimo, ¿no? No hay nada por aquí Ocurre algo, te veo muy concentrado No es eso, tan solo pensabas vosotros dos y la clase de la que hacéis gala ¿Cómo? ¿Clase? Así es, para ser franco, vuestra falta de modales es más que intolerable Para serte franco es un pedazo de... Olvídalo, ¿es necesario hablar del tema? Sí, me molesta sobremanera vuestro poco saber estar, me afecta demasiado ¿Qué quieres que hagamos? Éramos esclavos Nunca hemos gozado de una educación como la tuya Sí, eso mismo, por si no te has dado cuenta, estábamos muy ocupados tratando de sobrevivir Tal vez sea así, pero Kisara es un claro ejemplo de que los danianos pueden y deben aprender modales Yo tuve la oportunidad de aprender, es más, mis obligaciones en la guardia los me lo exigían No todos los reinos son como Melancia No me parece justo que tengamos que someternos a los principios de otra ciudad Exactamente, no olvides que lo que habéis supuesto para nosotros es vivir bajo el yugo renano Habéis escribido bien vuestros argumentos Reconozco que hago un abrazo de virtudes de igualdad entre nuestros pueblos o sea menospreciado Tampoco es para después, tígues ahora, no ha sido tanta la ofensa, hombre No obstante, mediré mis planes de obra en adelante En cualquier caso, considero que podríais beneficiaros de los fundamentales, fundamentos de la correcta socialización Sería un placer instruiros No, yo paso, este tipo de enfermedades no van conmigo Como desees, ¿y tú, Lo? ¿Quieres recibir alguna lección? Aunque veo que mi primera tarea de vivir con Sinti en Javier Pero mira que eres todo ¿Cómo te sientes después del último combate? No estás tan herida, ¿verdad? Sí, bien, de verdad, cómplalo tú mismo Cuando las cosas se complican, no dudes en retirarte Yo puedo llevarte los golpes por ti No pienso quedarme de los dos procesos mientras todos los demás me protege Lo entiendo, pero no pasa nada para decir que tú también tienes debilidades ¿Crees que estoy intentando darme la tenera lente? Yo no puedo sentir dolor, pero tú sí, ¿verdad? Ahora es que intentes cuidarme eso, pero tú también te metes en los líos de vez en cuando Déjate tratarme como una niña, ya soy mayorcita No es eso Es que Vamos a ver Nies El cuarto reino ¿Estamos en un lugar correcto? ¿No está hecho un desastre? Sí, esto es Nies, la capital de Marhachar No veo rastro de gente y los edificios Sí, no parece un lugar donde viviría gente No hay soldados, no hay danianos, ni un alma Pero mirad las fachadas, este es un barrio renano Fijaos en el dibujo de la puerta del castillo Es el escudo de las alas oscuras Hay una antigua leyenda de danianas sobre un héroe que derrotó al malvado rey con una torcha y su piel búho Y su escudo, estoy segura De veras, nunca he ido Pero si alguien lo ha dibujado en la puerta ¿Ya significa que los renanos han perdido el control de la ciudad? ¿Quieres decir que los danianos se han derravelado y han derrocado a su señor? Cuesta creerlo, pero con estos indicios no parecen imposibles Demos una vuelta a ver si encontramos a alguien que pueda contarnos qué ocurre Hotel Vale, buito, 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 no te vas a escapar otro ¿Dónde estás? Ahí te veo 16 búhos Hostia, es verdad que hay que ir al bosque, eh Tenemos unas cuantas Vale Hola, cari Para tener un buen capítulo ¿Qué ha tocado todo el mundo? ¿Habéis un paso más? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Podríamos decir lo mismo. ¡Da la cara! Aquí las preguntas las hago yo. No intentéis hacer nada. Un paso al paso y oscuro que cabremos con vosotros. ¿Qué va a ser? Me llamo Alfe. Vengo de Calaglia. ¿Alfe, el portador de la espada llameante? Se nos hace famosete. Aquí está la prueba. ¿Te parece suficiente? Voy a tener que reducir las cenizas en una de esas casas para demostrarlo. Tranquilo, te creo. Soy Beifor, de las almas oscuras. Perdón por haberte amenazado. Seguimos persiguiendo a los efectivos enemigos que quedan dispersos. Estamos con los nervios a flor de piel. Disculpa. ¿Que quedan dispersos? Espera. ¿Quieres decir que habéis dispuesto al señor de esta reina? Señor. Pero sí, nos hicimos con sus armas y los volúmenes a su contra. ¿Eres el líder de los denianos en Niaz? No, yo solo soy uno de los comandantes. Quien mueve los hilos es de Dine. Me encantaría llevarte con él, pero hay un problema. Los reina nos parece que los ronales eran ciertos y ahora te rodeas con ellos. Puedo entenderlo, ¿verdad? Acabamos de liberar la ciudad de gente como ellos. Nos andamos al grado de confianza y con razón, sobre todo de Dime. Pero mejor que esas dos, esperen fuera. Eso no va a ocurrir. No me gusta la idea de separarnos, es demasiado peligroso. Bueno, como quieras. Nuestra base está por ahí. Podría haber seguido Sidney. No se trata solo de ti, Dohane. Sí. Dohane, ayer olvidaste de ocuparte de la huelga. ¿A qué te refieres de ocuparme? Ah, sí. ¿Debería haberla apagado? Ah, si se queda encendida, podríamos meternos rápido en tener un buen lío. Ya ves, lamento en habernos reparado con el detalle. Tentaré tener más cuidado. Pero como lo ha dicho, creo que jamás se le habría ocurrido apagarle. Otra cosa, Dohane. La gente como ella, es una necesidadante ayuda para todo. En mi caso, las circunstancias me obligan a aprender a valerme por mí misma. De todos modos, a Dohane le vendría bien ser más autosuficiente. Está bien. Siendo más concretos, ¿qué me recomendaríais aprender? De entrada, deberías saber vestirte y calzarte. Peinarte también es importante y castigar tus cosas. A partir de ahí... Parece su madre ser remaneando. Hay otra cosa. Eso de tu voz, Renguel. ¿Qué pasa? Si podría darme sus plumas cuando empiezo a mudarlas, creo que podría utilizarlas. Exactamente. Es que coincidió bien al sueño últimamente y me dicen que las almohadas de plumas de búho son muy cómodas. ¿Qué haría hacer? Por cosas como esta, odio a los renanos. ¿He hecho algo que resulte ofensivo? Lea, pero si me ha dejado en su lado tus necesidades, piensa en las reacciones que podría provocar a tus palabras y palabras si merecen la pena. ¡Oh! ¡No puedo! ¡Ah! ¿No es por aquí? Perdón, perdón. ¡Vale, perdón! ¡Ah, vale! Llaman a engaño. Sí que tú eres al fin, ¿no? Te imaginaba más corpulento. Supongo que la armadura de engaña. Últimamente estás en boca de todos. Creo que sepas que en esta ciudad mando yo. La arregladas respondo yo, no lo olvides. Sinceramente, no espero que te rodeas a las señoritas y críos. Los otros señores deben de ser unos peleles. ¿Es tan imbécil como todo el mundo? No me interrumpas, cocoso. ¿Tus padres no te han enseñado modales? ¿Tú eres el que ha derrocado a la señora de este reino, no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué fue lo que hiciste? Robamos unos explosivos renanos y los volamos todos por los aires. ¿Explosivos? Una jugada muy arriesgada. ¿Y cómo conseguiste no herir a los tuyos? Daños colaterales. ¿Qué sacrificio ha valido la pena? Total de poner a la... ¿Y la señora? ¿Qué ganas tú con suerte de este sacrificio? Por desgracia, no pudimos matarla. Pero logramos que saliera por patas. ¿Una señora? ¿Huyendo? Esa mujer no tiene sangre, ya sabéis lo que dice. Perro ladrador, poco mordedor. Se habrá escondido en algún agujero. Pero no por mucho tiempo. La encontraremos y la trataremos de vuelta. Trataremos de vuelta a la ciudad. Entonces decidiera a su merecido. Yo no estaría tan segura. Que haya huido no significa que esté dispuesta a rendirse. Silencio, ojos brillantes. Si no estuviese aquí en la espada de la mente, ya te habría exaltado. Vosotros lucháis por liberar a los temeros de este reino, ¿no? En ese caso. ¡Calla que bruja! Que es suficiente. Uf, yo le dije que le daba ya. Y de verdad lucháis por los temeros. ¿Cómo es que mis traes luchas? Siguen con vida. ¿Por qué no los habéis matado ya? No pienso matarlos. ¿Con qué esas tenemos? Dime una cosa. ¿Qué sentido tiene esta farsa? Son mis amigos. Amigos, son renanos. Estas desgraciadas llevan 300 años consumiendo nuestras almas. Ni te me acerques. Pero eso ya lo sabéis. Quizás sea porque tú y tu pinchoncito sois más que amigos. Pichoncito. Toma, ya la llevaste. Ya está. ¡Pedidme! Si es que eso ha estado completamente fuera de lugar. La gardien del reino ahora mismo. No lo veis jamás. Este reino es de los danianos. Queda claro. Aquí en modo yo soy quien dicta las normas. Yo, te dime, el líder de los... A las oscuras. Es un colgado. Oh, tiene dos. El verdadero líder de este reino. No nos asustan los espos brillantes. Es cuestión de tiempo que han hecho todos los espos brillantes de este reino. Vamos. Me pego una hostia a cada uno y ya da un poco. Un momento. Os lo he advertido. Deberíais haber dejado fuera a vuestros amigos ahora en la noche. No estoy de acuerdo con él. ¿A que no? Es evidente que solo con verte la cara. Siempre se repite la misma historia. Él pierde los estribos y yo intervengo. Para calamar los aguas. Mejor tú que yo. Y esto es todo. Creo que ya va siendo hora de irnos. Yo disculpadme por lo que ha dicho el reino. Menos mal que algunos tienen educación. Antes no era así. Bueno, después de perder a que se le dó a sus seres queridos, ¿qué esperas? Dudo que alguna vez perdieron a los renanos. No deja de ser irónico cuánto se ha manejado su comportamiento de los de un señor. Bifo, de Dime ha dicho que la señora sigue prófuga. ¿Tienes alguna edad donde puede estar? Estamos buscando por todos los lados, pero nada. Pero los rumores lo sitúan en el bosque de este... ¿Qué lupa? Pero vete a salir. ¿Es de Lupa? Un momento. No iréis tras ella, ¿verdad? Os aseguro que no os ganaréis el favor de Dime así. Esto no es la guerra de Dime y te aseguro que no luchamos por él. Además, como dice Sione, la gente como ella nos se va en silencio. Mira, es tu problema. Un nódico crete este no te ha avisado. Os mandaremos al margen, pero antes de irnos, ¿hay algún silo donde podamos descansar? Claro, le decís que está al final del camino, al otro lado, todo nuestro. Lo usamos de alojamiento de oro para dar a silo a personas que todavía no tienen ni dónde ir. No vamos a meterles en ningún día, ¿verdad? Ahora, los romes en una espada ardiente vuelan. No creo que nadie se atreva a meterse en líos con vosotros. Aquí es donde os digo adiós. Quedáis solos. Hacede que te vayas. ¿Cómo es que no odies también a los renanos? Créeme, tengo asuntos pintos con los renanos, pero no con los de ellos. A los que jamás he visto. Vamos hasta aquel refugio, si podemos pensar, y hacer a continuación. Claro, es que no tiene nada que ver lo que ya han hecho los Daigongles, todo mal. Descansa en la posada. Ahora está lleno de gente esto. No veo a nadie y ahora está lleno de gente. Ah, porque la gente es tan cobarde. Como no hagamos algo de respeto, no avanzaremos nunca. ¿Qué ocurre, amigo? Los Daigongles ya se ocurre. Una variedad bastante común, para ser exactos. Dicen que era la especie favorita de la señora. Y a la gente le da miedo acercarse a ellos. Perfectamente comprensible. Si queréis librarte de ellos, podemos hacernos carro. Para el carro, colega. No quiero que los eliminéis y ni listo. Sería genial que además trajeseis de vuelta los materiales sutiles. ¿Necesitas miembros de ciclo? ¿Para qué? ¿Estás construyendo algo? ¿Postruyendo? No, estudiando. Te muestro que incluso un ciclo más temible y peligroso sirve para fabricar herramientas la gente se animará a darles caso. No podemos esperar eternamente a que venga gente como vosotros y solucione nuestros problemas. O sea, que queréis ser más autoseficientes. Me parece algo digno de horlogio. Aprovisito, ¿no serán estos los materiales que están buscando, verdad? Desde luego que sí. ¿Cómo podríamos convencernos de que los compartáis conmigo? Si os da dos. Si lo estoy tú mismo. Prefiero que los tenga alguien que sepa usarlos a seguir cargando peso muerto. Estupendo, sois muy generos en serio. A ver en qué puedo convertir esto. Estoy seguro que en algo muy útil. Muchísimas gracias. Va a cumplir una misión así de tankis y 1800 galo. Lo va bien. Muy bien. ¿Dónde está la pasada? Vale, recto. Vamos a la conversación. Yo diría que Dali me simió a los rebeldes para poder llevar la matuta. No es mejor que los señores parecer ciertas cosas, incluso peor. ¿Cómo ha podido ser capaz de ser explosivos contra su propio grupo? Pese a los estragos que ha abusado, ningún dinero cuestiona la autoridad que se ha atribuido. Incluso diría que lo considera un héroe, lo cual refleja realmente hasta qué punto desprecian a los renalos. No creo que sea tan sencillo como pensar que los buenos han ganado a los malos. Ni yo. Puede que Dali me haya expulsado a los renalos de Niaz, pero eso no justicia que lo haga hecho. Sí, mire cómo se mire. Una victoria a costa de la vida de tu pueblo. Eso no es una victoria ni es nada. Entiendo que los danianos de estar ahí no se alcen contra la opresión, pero no es innecesario humillar a todos los renanos solo para salvar cuentas. Soy perfeite de que hable de defenderme en arte. Además, ya estoy acostumbrada. Pero tiene que ser así, ¿sí? Es que lo que quiero decir es que cuando has sido un escleo tanto tiempo es fácil aceptar que las cosas sean así. Es lo único que conoces. Lo mismo ocurre con el rechazo. Creo que no es justo ni para mí ni para ti. La relación de Sione y Alfenba... No sé yo. No sabes qué. Te di mi consiguió derrocar a una auténtica señora de Renana. Es increíble y además parece que tiene un montón de adeptos a su causa. Pues un montón, un montón. Pero tiene más mala leche que un ciclo de rabioso. Encima ni es de estar totalmente en ruinas. No tengo ni idea de qué pretendéis conseguir. Los renos son poderosos, por eso hace falta un líder fuerte que inspire confianza para creer que es posible desarcarlos. De todas formas, si acabas con un dictador para cambiarlo por otro, hacerán las más de lo mismo. Si en lugar de alguien me hubiera sido Zephyr, seguro que las cosas habrían sido distintas. Ringweb. Sí, eso creo yo también. Zephyr hacía todo de otro modo. Era una persona que impusía su opinión y sus decisiones a los demás. ¿Qué haces eso? Estás sometiendo a la gente, no guiándola. Sinceramente no sé qué me habría gustado que hiciera mi padre. Yo hubiera estado en esta situación. No. Esto es un poco extraño. Es una sensación rara, pero a la vez una parte de mí está feliz. Te dime, mi padre son como la noche y el día. De momento me conformo con eso. Y otra conversación. Esta es una ciudad libre, pero la ansiedad y el miedo que aún resuenan en ella me recuerdan mucho a la que fue Bistin en sus tiempos. ¿Resuena? ¿Como si fuera música? Pues no es precisamente la música para mis oídos. De hecho, nunca he visto a ningún andaniano con un instrumento musical. No hacen falta instrumentos para crecer música. Surgen naturalmente el ruido que hace la gente en el bullicio del día a día. Parece que la música es muy importante para ti, Duohalib. No conocía esa faceta tuya. No nos lo había dicho antes de ser candidato para convertirme en el señor. Estaba empeñado en dedicarme a la música. ¿Tú? ¿Musica? ¿Hombre? Así es. La música enriquece mucho nuestro mundo. He ensayado todas las horas para el personal de mi arte. No puedo expresar tu palabra de mi dicha al sentir que las notas evocaban escenas de la naturaleza, del paso del tiempo y de asurcando los cielos. Perdóname, a veces mi locua o cualidad me juegan malas palasadas. No te disculpes, es muy interesante escucharte hablar de cultura renana. A pesar de que ellos destruyeron nuestras artes y nuestra cultura. Es muy bueno que también sentía una particular interés por la música de Dan. Y tantos señores consideren que la música era inútil para sus esclavos y prohibieran tener instrumentos me parece lamentable. Aunque veis palabras no pueden revertir el daño que te ha causado. ¿Ya? ¿Ya puedo dormir? Venga, vamos a la posada. A ver qué tal. Tiene un mascota con más cariño ya, ¿qué? ¡No! 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 Vamos a descansar ¿Y este qué me da? ¿Me da dinero? Todo lo que tenéis a producir con nosotros, aquí me encontréis cosas raras Lo tengo Super caro todo, tío ¿Eres la famosa espada llamada de Calaria? Puedo quedarte aquí, si quieres, pero no causas problemas, ¿entendido? A este tipejo de Dime le faltan unos cuantos tornillos, no hay duda Olvídate de él, ahora mismo tenemos que decidir cómo vamos a proceder ¿Qué hay de decir? ¿De Dime y los suyos ya han puesto a la señora de este reino? Dejemos que la liquiden y listo Quiero ir a por ella Apoyo a la noción, creo que ahora mismo es lo mejor No sabemos si las alas oscuras son capaces de acabar con ella, me preocupo de lo que pueda pasar si dejamos que haga lo que le dé la gana Tienes razón Ringwily, quizá peque de exceso de confianza, pero creo que nosotros tenemos más consejos de derrota Cotarla Hombre, por supuesto Estoy de acuerdo, el reino no está totalmente a salvo mientras solo su señora ande suelta, debemos actuar Por mí no hay problema, pero ¿no se colgarán las medidas de Dime cuando lo eliminemos? Nuestra misión es derribar los muros que oprimen Dana, lo que él quiera construir en su lugar no es asunto nuestro De momento iremos al bosque de este Luba, donde nos indican Python Decidimos que, digamos, primero deberíamos descansar Apenas hemos parado desde el inalienzo Decidamos lo que queramos decidir Ahí se ha entendido Es que está todo el rato pa 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 ¿Dónde vas? Alfen Deberías descansar un poco Queda despierta a estas horas Déjame un rato tranquila, ¿quieres? ¿Por qué no vuelves a tu habitación? Pero cuando te vayas tú No quieres Sí Las señales tienen los días contados No he olvidado nuestra promesa Quiero que sepas que puedes confiar en mí Incluso apoyarte en mí, si quieres Si digo lo que haré ¿Me vas a dejar por fin en paz? Dadlo por hecho Intenta descansar, ¿vale? ¿A qué miras? ¿A qué miras? Mira el bosque de este de Luba Bueno, pues lo voy a dejar aquí en esta parte Capítulo un poco más cortito Pero quiero enredarme en el bosque Porque seguramente nos lleve un buen rato El bosque de Luba Cuarto de las las curas Será por aquí Supongo Bueno, porque aquí no podíamos pasar Aquí supongo que será el castillo ¿No? Vale Pues lo dicho, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este vídeo Que se haya dicho Y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Gracias!